Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos, con bendiciones de Dios. Saludándolos, precisamente, en actividades laborales, estamos ahorita visitando en compañía de nuestra civilización técnica y la Secretaría de Asuntos Cécnicos, que es un espacio en el cual se termina siendo una acción afirmativa y reivindicatoria para nuestras comunidades nazas, en nuestro departamento, Comunidades Negras, que es un espacio de la construcción donde se va a construir la Casa del Pacífico en la Ciudad de Cali. Aquí en la 10.6 estamos, y desde aquí vamos a atender, vamos a dialogar un poco de todo este tema que tú estás planteando. El tema de la discriminación racial es un tema que, de verdad, ha costado mucho para nuestra gente, que le ha costado mucho a nuestra etnia, a nuestras comunidades, por cuanto hemos puesto, ya como ustedes han dicho, hemos puesto muertos, hemos puesto toda una clase de situaciones en marco de una connotación mundial. Y no es solamente en Estados Unidos, sino que también en todo el entorno del mundo que dan estos actos, y entonces, directamente son rescatados por nosotros y por todo aquel que reconoce a la etnia. Bien, secretario. Pues también saludo a esta hora a Yair André Buenú. Él es licenciado en Literatura de la Universidad del Valle, es creador, investigador, sobre todo de escritos enfocados en la diáspora africana. ¿Cómo estás, Yair? Bienvenido. Hola, Luz Angeli. Buen día. Buen día para ti, buen día para Marino, para el secretario señor Recoberto. Buen día para toda la audiencia que hasta ahora nos sintoniza. Agradecer toda la invitación. Buen mensaje de solidaridad para las comunidades que en este momento están padeciendo los problemas con la pandemia que nos enfrentamos, y particularmente las comunidades indígenas y afros en el Pacífico, que sabemos que hay un sistema social y estructural que perjudica el acceso a buenas condiciones de salud, y seguramente en este momento son las más afectadas por problemas como los que estamos viviendo. Gracias por la invitación y para que lo vemos sobre los temas que nos compete en esta mañana. Bueno, Yair, pues, por favor le pedimos como mirar a ver si se ubica en otro espacio donde tenga mejor señal, porque se nos va a veces el video y el audio. Mientras tanto, saludo a Marino Aguado. Él es el director del documental que ustedes veían ahora. Este trailer, Zapata, el gran Puntas, además el jefe de producción de nuestro canal Telepacífico. ¿Cómo estás, jefe? Bienvenido. Y, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación. Muy contento. De poder presentar el trailer por ahora del documental. Es el trabajo que venimos haciendo desde hace más de un año y es algo que nos llena de emoción poder empezar a compartir lo que será el documental en su estreno próximamente. Listo, jefe. Ya vuelvo con usted porque voy a ver si Yair está listo. Yair, ¿hay discriminación racial todavía muy fuerte en un país como el nuestro, en un país como Colombia, donde hay un alto porcentaje de población negra, de población afro? Desde luego, desde luego. La pregunta se responde observando los números que evidencian el acceso a las condiciones de salud, de educación, a las condiciones de bien vivir que tienen las comunidades. Si observamos, este sistema discriminatorio impide que comunidades afro, comunidades indígenas, que puedan acceder a lugares de poder que otras etnias puedan acceder. Nosotros estamos viviendo en una ciudad como Santiago de Cali, en la que la mayoría de la población afro vive en el Distrito de Agua Blanca. Y basta con observar las condiciones de vida de las poblaciones en el Distrito de Agua Blanca, desde donde me estoy comunicando con ustedes, para darse cuenta que estamos en una especie de pirámide, y en esa especie de pirámide ocupamos los lugares más, los que están más abajo, ¿no? El principio de la pirámide, por así decirlo. Entonces, es un sistema discriminatorio, racial, clasista, racista, que hace que ver a una persona negra en televisión necesariamente sea para, por ejemplo, en este caso, conversar sobre temas afro, pero el resto de la programación obedecería a unas características diferentes y a unas propuestas estéticas diferentes, que son ideas de nación, que no visibilizan los aportes de las comunidades negras e indígenas. Jefe Marín, ¿usted se reconoce como un hombre afro, un hombre negro? Absolutamente. Con la identidad completa. ¿Usted se ha sentido en algún momento discriminado? Claro que sí, claro que sí. Y digamos que yo creo que el asunto, antes de volverlo un asunto personal, y creo que el diagnóstico hecho muchas veces a través de mucho tiempo en la historia, creo que me parece a mí que es el momento, o digamos, creo, yo reflexiono hoy día sobre la crisis que esta historia dejó en nosotros los hombres negros, y los hombres y mujeres negros de ese país, en el sentido de una traza que atenta contra la valoración que nosotros hacemos de nosotros mismos. Nosotros vivimos por mucho tiempo en un asunto de asistencialismo, como si ese fuera el único camino. es un tema que creo que hoy debemos revalorarnos para entender que hay otros caminos en los que podemos encontrar otros símbolos que nos puedan sacar adelante. Yo, por ejemplo, pienso que la experiencia que he tenido con este documental, al margen de una creación audiovisual, un proyecto audiovisual o televisivo, es eso, es el poder visibilizar de manera estética una idea de un hombre grande del país, un hombre que históricamente no fue reconocido y que la obligación que tenemos personas como nosotros, que tenemos acceso a este poder que son los medios de comunicación, tenemos esa obligación. Y sabe una cosa, la respuesta para Jair sería, dice, en los medios de comunicación nos dan espacio para hablar de temas afro, pero le quiero decir que en Telepacífico tenemos una segunda señal, es Origen Channel, y ahí se está rescatando todo lo positivo de nuestras etnias, tanto de la afro como de la indígena y de la mestiza. Y voy con el secretario de Asuntos Étricos precisamente por eso, porque es que la discriminación no solamente es en la población afro, a veces se ve discriminación en la población indígena y hasta en la mestiza, y me incluyo porque los mestizos no tenemos si vamos a ver una identidad específica. Si vamos a un evento masivo como el Festival de Música del Pacífico Petróleo Álvarez y nos ponemos un tupante, dice que estamos disfrazados, que nosotros no sabemos qué significa. Si nos vamos a un ritual indígena y hacemos lo mismo que ya nos creemos de la Pachamama, entonces finalmente la discriminación étnica o racial se da por todas las vertientes. Por supuesto, se ve más reflejada en la población afro. A ver, tú tienes razón en una parte de lo que dices, el tema de la discriminación, como lo han dicho ya mis compañeros aquí, la persona que me ha precedido, en general en un momento, la colación no pide, pero también resulta en gran parte discriminada por su historia, por su tradición, por la expresión cultural y ancestral que tiene, por su creencia directamente, por creer en la Madre Tierra, por creer en todo el ámbito natural, por conservar su territorio, por su sentimiento, por todo eso. Pero cuando tú te relacionas al sistema más global, pues hay que irnos a que yo creo que esa es como la respuesta que en momentos sale que es el entorno donde siempre ha habido un acto discriminatorio, es decir, más lo ha sufrido hemos sido comunidades negras a nivel mundial. Desgraciado es lo que se siente o la lucha en un país como Estados Unidos, como en América, donde ha sido una situación constante y donde en momentos la pelea ha sido mucho más fuerte. En otros entornos, nosotros, como ya lo decían aquí mis compañeros, ha sido un escenario donde nos ha tocado luchar en el tema de plantas, en el tema de estructuras y organizativamente para poder permanecer y seguir avanzando. Si vamos al plan académico y de formación, es algo muy parecido. El tema de representación y burocracia también, el tema legislativo también ha llevado a que en momentos desde esa misma gástica se nos discrimine, pero que también en algún momento se nos venga dando otra en torno de representación a los espacios más que todo el derecho. Pero el tema de la discriminación en general, yo creo que en las clases de espacios como el petróleo u otro, esa es como la respuesta a tanto que se ha sentido, pero que igual hay que irnos también dejándola para poder llegar a encontrar un contexto de equilibrio. Yair, porque es que yo pongo esto a colación porque me he sentido discriminada por ser mestiza, porque ni siquiera soy blanca por ser mestiza. Entonces, en algunos espacios donde yo asumo unas actitudes porque amo la hernia negra, amo la raza afro, la amo, me encanta, me siento identificada, veo como que hay una exclusión. Es decir que hay que hablar de una cosa transversal. Viene siendo, ya nos decía el secretario, se ha visto a través de la historia más fortalecida esta discriminación racial para la población afro. ¿Qué es lo que no le gusta a la gente de los afro? ¿Usted ha hecho esa investigación? ¿El color? ¿El comportamiento? ¿Lo bullicioso? ¿Qué baila mejor que los mestizos y que los indígenas? ¿O sea, qué? Bueno, en primer lugar, quiero como pegarme un poco de lo que me mencionas acerca de Origen Channel. Por supuesto, yo conozco el canal. Es una excelente iniciativa telepatífico y me parece que es un espacio, una ventana para la difusión de aquello que nos hace rico, la diversidad como nación, como poblaciones. Sin embargo, a lo que me refiero es a la programación habitual y no solo en telepatífico, sino la idea de presentadores o presentadoras en televisión. Creo que con los dos de la mano se podrían juntar los personas afro, las personas afro. Entonces, digamos, el asunto tiene que ver con la participación en espacios de difusión de las estéticas, corresponden a las poblaciones afro descendientes. Ahora bien, hablabas de la discriminación de la que, de alguna manera, ha sido víctima en distintos espacios y, por supuesto, yo reconozco un tipo de... Pero no se puede, digamos, parar con este tipo de... Es que una persona, en el momento en que se vuelve a atravesar las calles, a través de la calle, se cambia de la casera, cuando ingresa al distinto comercial, se guarda seguridad, presta atención entre escala aquí, porque eres negro o negra. Eso no tiene que ver, sinceramente, con el hecho de la tonalidad meramente, sino con un asunto estructural, un asunto de pensamiento, un asunto que va ligado desde la base, de la forma como nos concedimos unos a otros. ¿Qué no le gustan las personas de las personas negras? Pues yo creo que no es que no les guste de las personas negras o de las personas mestizas, porque no les gusta algo en particular, sino que, efectivamente, cuando desconocemos al otro, tememos frente a ese otro. Y cuando tememos ante algo, lo rechazamos. Entonces, si vemos que es como una potencial oportunidad para abrir una propiedad, por un pensamiento diferente, por un pensamiento cultural diferente, pues nos enfrentamos ante la posibilidad de conocer a alguien. Y ante ese otro, que nos resulta diferente, tememos, pues activamos un proceso de rechazo que hace que los unos a los otros nos rechacemos constantemente. Evidentemente, por el tema cultural de lo que estoy hablando, que es lo que puedo hacer, a Juanpa ha decidido, no durante una semana, no durante un proceso de rechazo para que nos va a participar. No, tómicamente, sistemáticamente, un tipo de rechazo de reacción, discriminación, y que ha sido, a las bases para que nos va a participar. Bien. Jefe Marino, hablando de Manuel Zapata Olivella, de este hombre, que si bien es cierto, no nació en el Pacífico, conoció más toda la identidad negra de nuestro Pacífico colombiano que cualquiera que esté en este territorio. Como lo señalaba al comienzo, el primer colombiano que dejó sus escritos a la exaltación de esa identidad negra colombiana de nuestro país en general, tenemos que hablar de otros referentes, como Nelson Mandela, ahora que él decía que hay gente que en la calle hace hasta cambios y ve que viene una persona afro. Y quiero decirle que cuando visité Sudáfrica, en el mundial, todavía había rezagos de la parte de ahí. Uno iba caminando y si una persona negra venía por la misma cera, inmediatamente se cambiaban, sin que uno tuviera ningún tipo de gesto. ¿Esto todavía se nota en nuestro país? ¿Qué ha dicho en la investigación, jefe? Sí, digamos apuntar que el poco interés de Zapato Olivella, más que el hombre negro, fue el mestizaje, un poco como resaltar ese concepto del mestizaje que incluye otras etnias. Yo, digamos, pensando en lo que planteaba. De Zapato Olivella, más que el hombre negro, fue el mestizaje, un poco como resaltar ese concepto del mestizaje que incluye otras etnias. Yo, digamos, pensando en lo que planteabas ahora, Gigi, sobre qué nos gusta de la etnia o de lo afro, desde, digamos, la cultura hegemónica, me ponía a pensar en una cosa que es fundamental, y es que hay que recordar que hubo un momento de la historia en que estos seres humanos, nuestros ancestros, no eran considerados seres humanos, eran considerados una mercancía. Y eso estamos hablando de apenas eso, hace 200 años, digamos, estamos en esa situación. Eso planteó una narrativa histórica muy compleja, porque entonces la educación, la expresión artística, la cultura, se formó en ese pensamiento, o sea, la negación de la presencia negra como un ser humano valioso para la sociedad. Y lo más grave es que creo que eso ha minado nuestra autoestima, y esa autoestima es la que siento yo más que liderazgos individuales para no caer en el peligro de que una idea recaiga sobre una persona y ya sabemos las cosas que pasan con eso cuando se individualiza una idea en una persona. Y es que es valorar la resistencia colectiva, o sea, esa voz coral de la calle, del mensaje a través de la red, de la creación artística, de esa, creo que eso, en eso hay que crecer mucho, hay que empoderarnos de ese mensaje, porque creo que esto no se hace a través de políticas públicas, sino de la resistencia cultural fuerte, empoderándose con orgullo y levantando la mano y diciendo, hey, aquí estamos, resaltando también personajes históricos como el zapato de Oliveira. Secretario, ahí no lo estoy viendo, estoy viendo como a una de sus asistentes, está ahí el secretario, me avisan si no. Bueno, mientras llega el secretario, yo sí quiero que nos detengamos en lo siguiente. Lo sucedido en Estados Unidos y aquí en Puerto Tejada, donde se ve involucrado una persona afro, una persona negra, se hace aún más complicado, porque uno podría pensar que fue un abuso de autoridad en los dos lugares, pero como fue a una población que ha sido más vulnerable durante la historia, entonces, ¿se agravó el hecho? ¿Hubiera sido una persona blanca, una persona mestiza, o de otra etnia no hubiera habido tanto escándalo? ¿Qué piensa usted? Yo pienso que bastaría con que mediremos las cifras de los asesinatos selectivos a los líderes sociales. Miremos a qué corresponden esos líderes sociales, a movimientos de qué etnias, a qué procesos, de reivindicación de qué tipo de derechos, de búsqueda de qué tipo de derechos. Si observamos, el sistema ha ido eliminando sistemáticamente los procesos de liderazgo social en Colombia, que llega un punto en el que naturalizamos la violencia contra los líderes sociales, porque la noticia de todos los días, ya creo que es más a todos los días, se naturaliza infortunadamente. ¿Qué número? Si nos vamos a observar, ¿quiénes son? ¿Qué comunidades corresponden? Pues, estaremos hablando de comunidades afro e indígenas. Estaremos hablando de procesos de empoderamiento. Marino mencionaba hace un rato, Marino hablaba de la necesidad de eso, de algunos procesos individuales, pero también colectivos, alrededor de autoestima, alrededor de la resistencia, y seguramente es la resistencia cultural, política, social, lo que ha llevado a que hoy hablemos de tantos asesinatos de líderes sociales. La violencia contra las poblaciones afro, poblaciones indígenas, en un país como el nuestro, se naturaliza. Y la noticia sería, me pregunto, si hubiera sido una persona mestiza, hubiera sido una persona distinta a los indígenas, no hubiera formado tanta noticia, pero la pregunta sería entonces, ¿cuántas veces hemos observado noticias la violencia contra esas otras poblaciones? ¿Cuántas veces hemos observado noticias que un policía a punta de bolillo asesina a un estudiante o un joven o un líder social? Estizo, por así decirlo, ¿cuál es el nombre? ¿Qué asuntos que tienen que ver? Le hablo de Dilan en Bogotá, eso pasa con el ESMAD, pero déjeme yo, le hago una inquietud que ya de nuevo veo al secretario de Asuntos Éticos del Valle del Cauca. ¿Qué está pasando en el departamento? ¿Qué está pasando en el departamento? Hola. ¿Qué está pasando en el departamento? 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 Bueno, nos tocó ir un momentico al sinfín porque a veces hay problemas ahí en la conexión. Yo sí quiero que el secretario y Marino hagan referencia a una situación que está expuesta hoy para la capital del Valle del Cauca. Y es que se quite la estatua de Sebastián de Belalcácer, de quien fundó a la ciudad en 1536, porque no representa la identidad de nuestro pueblo. Así lo ha hecho saber de resultado un concejal de la ciudad. El secretario de Cultura de Jali dice que le parece muy bien la idea y que allí se lleve un monumento donde muestre nuestra identidad multiracial, multicultural, que puede ser algo que represente lo afro, lo indígena o lo mestizo. ¿Esto funciona? ¿Esto reivindica? ¿Qué dice Marino? Bueno, digamos que hay que reconocer que hay símbolos, ¿no? Hay símbolos históricos, hay momentos que detonan ciertas situaciones y hay procesos grandes históricos que han sido detonados a partir de símbolos o de hechos que son puntuales y aparentemente muy pequeños y que detonan esos procesos. Respecto de lo que me preguntan, específicamente creo que, digamos, mi posición es que entrar en ese tipo de discusión es hacer lo contrario, es hacer lo mismo pero desde la perspectiva afro o desde una minoría o desde una resistencia creo que mal interpretada. creo que el reconocimiento cultural que tiene la ciudad hacia un hecho histórico que se presentó representado en una persona, fundado o no, pues las circunstancias históricas pueden ser analizadas desde cualquier otra perspectiva pero creo que, me parece que es una discusión menor eso, me parece que es una discusión menor creo que debe enfocarse, y ese tipo de discusiones menores terminan teniendo rasgos populistas creo que la discusión debe enfocarse en asuntos de fondo, de empoderamientos económicos, culturales, políticos y en eso creo que sería perder el tiempo a mi modo de ver. Secretario, ahora sí puede quitarle el bloqueo al sonido para ver cómo lo tenemos muy bien ¿Me escucha mejor? Sí, ahí se escucha mejor. Ahora sí quiero detenerme con usted a las políticas públicas a lo que se ha venido adelantando para eliminar la discriminación en nuestro departamento del Valle del Cauca cómo es nuestro comportamiento y voy a atreverme a decir algo que espero lo reciban muy bien y es que, aunque la corrupción está enquistada en todo nuestro país en el departamento del Choco, donde hay gran población negra, se ve aún mayor esa corrupción un departamento con tantas riquezas naturales, pero tan pobre en su desarrollo económico y las personas parecen que se van adaptando a esos espacios falta una comunión, una sinergia entre los líderes y las lideresas afro en nuestro país que se vayan erotando a fortalecer desde esa autoestima, como lo decía Jair hace poco, a toda la población afro A ver, digamos, desde el departamento del Valle del Cauca se ha orientado a una excusa del autorreconocimiento y de evaluación real de desarrollo Secretario, estamos teniendo problemas con la comunicación le escuchamos entrecortado, por favor, si se puede poner los manos libres mientras tanto, Jair, yo quiero que me complemente esa respuesta La que tiene que ver con los procesos en el Valle del Cauca que le preguntaba al secretario No, un pregunto sobre el tema de que no se vea Natalia, vos tenés mi... A ver, que no se vea como desarrollo en lugares donde hay mayor cantidad de personas negras en esos asentamientos, porque aunque la corrupción es transversal en nuestro país para nadie es un secreto parece ser que en los departamentos donde más población afro hay se da con mayor cantidad su población con mucha riqueza cultural, natural pero con poca riqueza o desarrollo dentro de la infraestructura de donde vivimos, por ejemplo Bueno, yo en ese sentido sí creo que corresponde hacer un proceso de autocrítica observar de qué manera nosotros hemos asumido el rol participativo en espacios de poder, en términos políticos digamos, cuál ha sido la función de nuestros representantes cuál ha sido la función de las personas que se han elegido para representarnos bien sea desde el rol como alcaldes, como gobernadores y demás en todo el pacífico colombiano y de qué manera esas responsabilidades han sido permeadas por la corrupción han sido permeadas por procesos de corrupción desde el proceso mismo de elección digamos que ahí se debe hacer un proceso de autocrítica y observar nosotros como comunidad qué hemos dejado de hacer para que la carencia de recursos porque definitivamente es una carencia de recursos no sea incluso desperdiciada ese poquito de recursos que nos corresponde no sean desperdiciados no se conviertan en un montón de cuotas políticas que no se conviertan en un periodo de instituciones de dirigentes políticos ahí tendríamos que revisar nosotros y seguramente habría que hacer un análisis mucho más profundo del que yo me siento capaz de hacer cómo han sido los procesos de elección cómo ha sido a qué obedece el que una persona cuando asuma el rol de dirigente político termine siendo cuestionado termine siendo demostrando problemas con negociaciones fraudulentas y con progresos de corrupción como lo decía hace un rato me parece que es un momento que tendríamos que revisar desde la raíz desde la base de los procesos políticos de participación y seguramente el debate y el análisis sería mucho más profundo pues bien nos estamos acercando ya al final yo sí quiero que el jefe marino pues nos dé una conclusión frente al documental y frente a lo que se vive en las poblaciones negras en nuestro país porque hay una estigmatización por supuesto cuando hablamos de una persona afro pensamos en un buen futbolista en un buen bailarín en una buena cocinera o no inmediatamente eso es lo que llega a nuestra cabeza así es y creo que pues en lo que tiene que ver con el digamos la experiencia de haber vivido la vida un poco pues el recuerdo el perfil del maestro Zapata Viver en compañía de expertos como Jair o otras personas que estuvieron cercanos de pues esa investigación finalmente yo lo siento como un asunto personal en varias ocasiones lo he dicho esto es un asunto personal porque pues digamos a estas alturas de la vida aprendí cosas que debí haber aprendido hace muchos años en la educación primaria en la primera educación como ser humano y eso me hace un hombre distinto esto finalmente es un homenaje al hombre y a la mujer colombiana como lo decía el maestro Olivella y eso es un homenaje a mis hijos bueno pues que bonito jefe cuando será entonces el lanzamiento real de este documental por allá en el mes de octubre había dicho yo si o no si este documental tiene dos coproductores en el ministerio de cultura y la universidad del valle y la agenda de eventos o de de que se van a hacer alrededor del año Zapato Olivella por las obvias razones de estas circunstancias se han ido aplazando y octubre es la fecha donde vamos a tener un estreno en unión a a a otros dos hechos que van a que se van a presentar a nivel nacional ahora sí secretario está ahí con nosotros para que por favor se despida muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana bueno al secretario ya no lo veo hemos tenido inconvenientes hola secretario si no que pena si por aquí estoy solo que como estaba en la actividad de la casa del paciente lo entendemos como le termino de ir muchísimas gracias bien no a ustedes por casi la verdad por esta visitación me parece que tiene aquí un grupo de panelistas importantes que conocen de los procesos que saben como como ha sido la situación de nuestra población a nivel mundial especialmente nuestro departamento agradecerte cuando se dé un espacio que podamos de pronto precisar más todos estos temas sería importante compartir con ustedes también claro que sí hoy lo queríamos hacer de manera generalizada pero luego lo invitamos a usted bien sentadito en su oficina en su casa y podamos conversar un rato de lo que se viene adelantando en la secretaría de asuntos étnicos de nuestro departamento del valle del cauca hay mucho para mostrar de verdad tenemos para cerrar tenemos dos capítulos que reconoce y reivindica o entra esa acción de reivindicación un capítulo dentro del plan de desarrollo para comunidades y otro para comunidades indígenas y la idea es poder llegar con acciones afirmativas podemos ver cosas súper importantes bueno muchísimas gracias Jair vamos cerrando que pensar que se nos acaba el tiempo hay muchas cosas que podríamos hay quienes señalan que desde la jerga hay problemas a la hora de la discriminación étnica o racial por ejemplo cuando uno dice pues aquí trabajando como negro trabajando como negro para ganar como blanco o cuando dicen no yo no quiero negro en mi casa ni el teléfono ese tipo de cosas se han quedado en el imaginario colectivo y también afecta el tema del racismo por supuesto por supuesto digamos que lo acabas de decir no tiene que ver con lo que nosotros entendemos como una frase como una como casi como una expresión coloquial y como redunda eso como un dicho y como redunda eso en la exhibición de un pensamiento como muestra como da cuenta de lo que consideramos es la manera como se viven las cosas seguramente otro lado hubo una forma más directa de rechazar aquello que referir a los negros ahora es mucho más disimulada lo que le hace mucho más compleja por cierto es mucho más disimulada es como una especie de intento por mostrar una armonía racial que realmente no funciona no existe y entonces claro cuando uno dice estoy trabajando como negro para ganar como blanco y los demás se ríen porque es algo focoso gracioso pues están dando cuenta de que todavía consideran que el racismo es una cosa que ya se superó y que tiene que ver más con algo gracioso así que me parece oportuno lo que mencionas y me parece que es una buena forma de cerrar también a propósito de esta oportunidad que tuvimos de dialogar empezar a pensar desde nuestro qué hacer desde nuestra forma de construirnos diariamente cuánto de lo que decimos y hacemos tiene que ver con un prejuicio racial con un prejuicio étnico con un prejuicio económico euclacista así que bueno gracias por la invitación nuevamente y así a Marino que esperamos que salga muy bien Zapata el Gran Putas que es una gran oportunidad y felicitar a Telejuició no solo por este espacio sino por Origin Channel que me parece más personas deberían verlo más personas deberíamos otro paro que ahí se está haciendo y bueno gracias por la invitación nuevamente y que sea un gran día para todos bueno gracias jefe Marino ahora sí muchísimas gracias por esta conexión con nuestro programa al día con todos y por ese trabajo que ha venido haciendo del documental de Zapatas el Gran Putas Zapata el Gran Putas haciendo un reconocimiento a este gran escritor afrocolombiano ¿usted de qué color tiene la sangre jefe? roja yo también somos una sola rata somos una rata humana ¿de qué color son nuestros huesos? es como blancuzcos todos tenemos lo mismo por dentro tenemos una misma biología tenemos pues a menos que haya una excepción los mismos órganos yo siento que hay que empezar a hablar de equidad y de una igualdad respetando la diferencia por supuesto muchas gracias jefe a ustedes muchas gracias les repito muy orgulloso de poder estar en este momento presentando trailer y la canción que verán mañana también hecha para el documental y bueno ya veremos qué pasa no qué pasa va a ser todo un éxito de este hombre viajero explorador por naturaleza ¿no? así es así es el documental da cuenta un poco de eso el documental fue rodado en diferentes ciudades de Colombia y también estuvimos en Washington en Hartley en New York en Salvador de Bahía en Brasil en Senegal es decir es da un poco cuenta de su trasllegar por el mundo y en Colombia estuvimos en su tierra en Bogotá en Cartagena estuvimos en Chocó en fin por ahí en Lórica del SAC luego los volvemos a invitar a usted a Yair y a usted Marino para que hablemos de este documental Zapata de Gran Putas que tengan un feliz resto de día nosotros hacemos una pausa para comerciales pero ya regresamos para seguirlos poniendo al día con todos un abrazo